Y, por supuesto, el peso. La fundación se ha hecho con 350 kilogramos centímetros cuadrados. Las dimensiones es 24 por 24, duplica directamente por 3 metros de alto. Y se ha hecho vaciados de 12 metros, como dice, para evitar la parte de retracción. Obviamente que también se debe tomar en cuenta en la parte de ejecución todos estos temas. No es agarrar, obviamente, esto reitero que es de alto nivel, ¿no? En definitiva, tener todos estos problemas, definitivamente, es necesario ubicarse en el tema, ¿no? Los pilotes son de hormigón armado, hélice de un metro, básicamente. Y su característica es de 200 kilocentímetros cuadrados. El fuste es de... la longitud es de 15 metros. Y debajo de la cota es menos 9, subsuelo más bloque. Obviamente, la roca tiene esas características, roca sedimentaria, en fin, todo ese tema. Bueno, el modelaje, como estamos viendo, de la torre, el modelo 3D completo. Modelo de elementos finitos. Unifilar, estilo model. Por si acaso, eso es común, si vale el término, para poder ver esta que dice aquí. Alguien... Alguien puso, si has arrepentido, parece. Muy bien. Entonces, reitero... Que tenemos ese mismo modelo. Aquí en el aeropuerto, particularmente, hemos hecho ese modelo... Estilo, obviamente, como dice aquí, con las inercias, con las masas, en fin. Esto ha sido para el aeropuerto, por si acaso, de hace algún tiempo. Yo hice la torre de control. Les comenté, creo, en algún momento se hace. Sí, evidentemente se hace. No es cosa del otro mundo. Aquí se ha probado esto. Es como un programa. Este es como un programa. Obviamente, es del SAP, definitivamente. Ya les comenté que hizo. Y ese SAP es uno de los... De los módulos del SAP. Una subrutina, básicamente. Obviamente, es uno... Aquí nosotros no hemos inventado nada. Simplemente hemos adecuado, por si acaso. Esa es la figura clara. Cómo se ha hecho, en fin. Para poder ver, es eso. No es otra, por si acaso. Ese de unifilar se usa. Aquí vemos esas características que estamos hablando. Tiene que ver la sección. Hay dos secciones, directamente. Cómo son las gradas, en fin. Todo ese tema. Y, por supuesto, cada uno de ellos. Se ve el área. Se ve las inercias en el sentido X, Y, en fin. Todo ese parámetro. Y también la parte rotacional. De todos ellos, como hemos visto en ese ejemplito. Obviamente, se hace eso. Para poder ver el comportamiento. Ahí tenemos las características. Lo que hemos comentado hace un momento. Respecto a ese tema. Este es ese modelo. Que, reitero. También hemos tenido oportunidad de modelar. Que funciona plenamente. Aquí está ese modelito. De hace algún tiempo. Pues sí, evidentemente. Por supuesto que se hace. Se puede hacer el unifilar. Obviamente que sí. Eso es lo que estamos viendo. Y también un modelo 3D, básicamente. Hay razones, motivos. Sí, indiscutible. No es simplemente asentimiento, si vale el término. Hay razones para poder hacer eso. El tipo de suelo, obviamente. Ahí tenemos sus características. En fin, todo ese tema. Ahí tenemos la sección transversal. Ya comentamos cómo es la parte de los pilotes. En fin, las características del material que están utilizándose. El cabezal de fundación. Ahí vemos que varían directamente. No es uno solo. Obviamente aquí se optimizan los costos. Esa es la figura, la razón. Ahí vemos el detalle de los pilotes. La sección, por supuesto, para poder ver el modelo stick. Por si acaso, las aristas tienen un ligero chaflán para evitar la parte aerodinámica. Bueno, para que sea más aerodinámico si va a dar el término. Ahí tenemos las características del suelo. Ahí, la parte, obviamente, aquí está el detalle del cabezal. Y, por supuesto, es lo que yo les decía siempre, directamente. Estos parámetros, obviamente, lo da suelos. Da suelos todas estas cosas. Como hablamos, todos estos temas, aquí, para poder simular de una forma más adecuada, por supuesto que damos el coeficiente Winkler en las tres direcciones y también para la parte de las rotaciones en las tres direcciones, porque tiene seis grados de libertad. Hablamos de eso, en definitiva, que se requiere también en la parte de suelos esos detalles para simular de una forma más adecuada el comportamiento de la estructura. Bueno, ahí vemos los valores que tienen cada uno de ellos, los coeficientes, en fin, toda esa parte. Bueno, aquí vamos a ver las características, las vibraciones, las alteraciones que han subido del proyecto, la distribución de las masas y los pilotes de fundación. Ahí tenemos las frecuencias para cada uno de ellos. Se ha cambiado. Antes eran 75 horas de un metro. La torre tiene esas vibraciones en la flexión, en fin, en todas las características. Este, reitero, simplemente las condiciones de contorno externos hacen que sea variable, si vale el término. No sé qué, creo que alguien está. Alguien está por entrar. Un segundito. Hola, no puedo. No podemos dejarlo afuera, ¿no, cara? Aquí no tenemos. ¿Dónde están los alumnos? No los encuentro, cara. Aquí están. Aquí están los alumnos, cara. Ok. Están todavía ahí, entonces, cara. Por ahí no están, ¿no, cara? Reitero. Bueno, aquí, para 73 pilotes, aquí para 225 pilotes. Reitero, la parte de la fundación altera, indiscutiblemente que altera. Obvio que es eso. Aquí altera, aquí altera, altera. 73 pilotes a 25 pilotes, obviamente, va a alterar, indiscutible. La parte de simulación, obviamente, dependiendo de los parámetros del coeficiente de Winkler, por supuesto que altera. Aquí vemos una cosa clarísima. Va a alterar, está alterando, claramente. Conciencia de apoyo no es tan simple, definitivamente. La parte de la relación que existe entre los dos, ahí vemos, el periodo, las masas, en fin, todo ese tema, por supuesto que cambia, indiscutible. Va a cambiar, cambia. Bueno, obviamente, hablamos de la clasificación de las estructuras. Hay estudios, si vale el término, de estos autores, cómo es las frecuencias para torres esbeltas, en fin, todo ese tema. Estructuras rígidas, flexibles, a partir de la parte de las vibraciones. En todo caso, así se clasifica la parte de las estructuras para su estudio. Bueno, se va a hacer un análisis aerodinámico 3D del sistema estructural. Obviamente, la parte teórica, si vale el término, torres altas y esbeltas, tiene que verlo. Aspectos climáticos, la velocidad media, la intensidad de la turbulencia, el modelo de la estructura, de las fuerzas del viento, los coeficientes aerodinámicos. Obviamente, en Saiz, la única forma de despejar dudas es túnel de viento. No hay otra. Una vez que se tiene eso, por supuesto de que ya vemos los criterios para el proyecto, para la resistencia, la estabilidad y, por supuesto, la funcionalidad. Vemos en un modelo probabilístico la respuesta dinámica de las fuerzas aerodinámicas. O sea que, obviamente, vamos a ver. No hay otra. Insisto, no existe otra posibilidad de ver la parte del comportamiento de la torre si no es con túnel de viento. Ahí la torre de viento, se procesa la parte de los datos experimentales, vemos las aceleraciones, velocidades, en fin, todo eso de procesamiento en la parte del túnel de viento. Obviamente, primero se estudia la dirección del viento, en todo caso. No hay otra, en definitiva. No existe otra. Hay una categoría del terreno. Entonces, todas estas cosas se tienen que estudiar, se tienen que ver para poder simular en el túnel de viento cómo va a solicitar al edificio. Entonces, ahí vemos que se ha hecho un estudio de la parte de las velocidades básicas del viento. Entonces, tenemos aquí directamente 45 metros por segundo, realmente es bastante alto. El viento climatológico en la región, por supuesto que es bastante avanzado los análisis que estamos hablando. ¿Sencillo? No es sencillo en ningún momento. No vamos a decir que es sencillo. Para nada. Y muy bien, a partir de ello... Un segundito, por favor. Me dan unos cinco minutos. No, no, esto no, por si acaso, no es una maquetita. El material también es a escala, por si acaso. El viento también es a escala. De los modelos, por supuesto. Para poder hacer este tema. No es tan sencillo, en definitiva. El túnel de viento que tenemos aquí en la carrera, puta, no, más cuento que otra cosa. Hemos hecho una tesis, pero los que están a cargo, puta... Una tragedia realmente. No nos han dejado ni hacer. No sé para quién están guardando. Se está apoyando solo. No hay vero. Muy bien. Entonces, aquí vemos la parte del modelo, por si acaso, la velocidad básica. El espectro de potencia directamente, los componentes de rugosidad, en fin, todo ese tema. La turbulencia, toda esa parte, por supuesto, viene del túnel de viento. En definitiva, no hay ninguna otra cosa. Aquí vemos, por si acaso, está debajo del modelo, este aparato que mide, por supuesto, los seis grados de libertad. Es japonés, por si acaso. Y aquí vemos los espigones y demás cosas es para evitar directamente la parte de... A ver, ¿cómo se llama ese tema? La turbulencia. Para evitar turbulencia, en fin, todo ese tema. Los bloques de rugosidad, la célula de carga, obviamente pasa por el filtro, en fin, todo ese tema. Entonces, evitamos la turbulencia. Ahí tenemos la estructura, la solicitación que se tiene, la geometría, los grados de libertad del sistema dinámico. Tenemos ahí el perfil del viento, las pruebas del túnel de viento, el análisis y las respuestas. Va por ese lado, si vale el término, la parte del ensayo que se hace. Muy bien, aquí se hace la parte del análisis modal espectral. La formulación teórica, obviamente, primero, simplemente, con la parte estática, si vale el término. Ahí tenemos, por estos autores, básicamente, cómo se mide esos temas, el método experimental, en la parte del balance, básicamente. Entonces, tenemos aquí todos estos coeficientes, que reitero, para cualquiera, no es sencillo este tema. ¿Para qué? Vemos ya de que realmente, para poder tener alguna respuesta, en fin, todo ese tema, no es tan simple. Y, por supuesto, aquí tenemos los resultados del análisis modal espectral. Obviamente, los esfuerzos en la base, en la dirección X, en la dirección Y. los resultados del análisis modal espectral, obviamente, el ángulo de ataque, la velocidad, el porcentaje de amortiguación del primer modo, en fin, todo ese tema, obviamente, que es de bastante avanzado, de bastante conocimiento, básicamente. Entonces, tenemos el tubito, en fin, todo ese tema, cómo se está haciendo. Y, por supuesto, aquí empezamos a tomar la parte de las mediciones en la parte del edificio. Y en el modelo, aquí los, ahí, como podríamos llamar, aditamentos que miden esas presiones. Esa es la forma para poder ver cuánto soporta, en definitiva, dirección X, dirección Y. En fin, todo ese tema se hace. No hay otra forma. Ya les dije que no hay ninguna ecuación que pueda resolver este tema. no existe, por si acaso. No hay para poder hacerlo. Entonces, esa es la forma. Los String-Gage, o sea, los que miden todas esas presiones, es la única forma, no existe otra. Bueno, obviamente, la doenza aeroelástica del sistema estructural. ahí vemos lo que se ha cambiado del modelo aeroelástico. Obviamente, estas dos personas, hemos hecho una tesis, por si acaso, con una de sus compañeras, son autoridades, por si acaso, Simian Scanline. Derby no lo conozco mucho. O el mismo. Estos dos son, hace años, que están en este tema. Hace años. Hay una tesis sobre la parte dinámica, por si acaso. Vanessa Ferrufino hizo conmigo. Ahí tenemos eso. Bueno, ahí tenemos en todos los efectos aeroelásticos. Vibraciones inducidas por la turbulencia del viento. Entonces, tenemos en las dos direcciones por el desprendimiento de los vórtices. En fin, esta es pura aerodinámica en definitiva. Entonces, ahí vemos lo que hemos comentado. La escala geométrica, la escala del viento, obviamente, las escalas de frecuencia y, por supuesto, de que no es tan simple. El prototipo tiene estas dimensiones. De ese tamaño, si vale el término, es el modelo. Ahí vemos los aparatos que miden, la base instrumental. Esto se ha hecho en Porto Alegre, Brasil. Es el más conocido. En Sudamérica es el que más nombre y apellido tiene. Ahí vemos el modelo aerodinámico, el base de la torre. Vemos lo que le está pasando. Obviamente, hay unas comparaciones con Abu Burk, la célula de carga que tenemos, que hemos descrito hace un momento. y obviamente, ocurre esta parte de las, de los desperdicimientos de vórtice y demás cosas. Es lo que ocurre. Se puede simular con paquetes. Evidentemente, es lo, el que ha hecho sus compañeros, lo han hecho muy bien. Obviamente, ya es una tesis y en cualquier parte. Y las vibraciones inducidas obedecen al número de Stronghold. En fin, si estamos en el flujo laminar, flujo turbulento, en fin, todo ese tema obviamente tiene que ver con la parte de las velocidades para poder ver estos efectos que estamos comentando. Entonces, ahí tenemos los componentes. Normalmente, lo más aconsejable que esté en el flujo laminar depende de estas, de la categoría, de la fuerza de arrastre, en fin, de todo ese tema. Esto es netamente, reitero, de la parte de aerodinámica. La ecuación clásica del modelo dinámico, básicamente, lo que siempre hemos hablado, y la fuerza que solicita. Ahí vemos todos estos, la parte de los modelos que hemos utilizado y a partir de esto tenemos los datos para meter a la computadora. muy bien. Entonces, tenemos aquí la parte de los espectros de Harris, Caimán, en fin, todo ese tema, los coespectros de la fluctuación del viento, las velocidades, para la parte de las rugosidades, está dentro, por supuesto, tenemos que ver qué edificios, en fin, le rodean a la estructura para poder tener. aquí vemos la respuesta aeroelástica, el tiempo, el momento flector, básicamente, el valor medio, la parte aeroelástica, el fluctuante, en fin, todo ese tema se tiene que sacar. Ahí vemos el sistema directamente, los movimientos que ocasionan, y, por supuesto, debemos centrar a la parte del confort humano, ese es, obviamente, que vibre, puede vibrar, pero, nosotros debemos estar dentro de lo que dice la parte de la, de los ensayos que se ha hecho, ¿no?, directamente. Muy bien, aquí, por si acaso, alguien preguntaba cómo se puede evitar esto, aquí ha sido una genialidad del, del que estaba haciendo de Ronaldo Batista para amortiguar, si vale el término, le ha puesto cuatro amortiguadores, cuatro péndulos, básicamente. ¿Qué compone este péndulo? Es de cinco a diez veces el peso total de la estructura y tiene que tener la misma frecuencia de vibración, por si acaso. esa es, si vale el término, la forma de mitigar ese efecto es eso, en definitiva, la parte de la de la la parte pendular. Entonces, tenemos ahí la solución que le ha dado Batista y, por supuesto, nuevamente se hace el túnel de viento y tenemos aquí los resultados que tiene, en definitiva, las respuestas del resonante, en fin, toda esa parte y entra en la parte del confort humano. Por supuesto que es eso lo que se tiene que leer. Hay otras cosas que están sucediendo, este Don Bruce, que es una explosión, básicamente, es otro fenómeno que está suscitándose en torno a este tipo de edificios. Bueno, en todo caso, yo, como dice aquí es eso lo que quería mostrarles. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda simple, ya vemos que no es simple. Definitivamente no es nada elemental poder solucionar este tipo de estructuras, como vemos, no es sencillo. Tenemos, en definitiva, muchas cosas para poder verlo, ¿no? Inge, buenas tardes. Adelante, adelante. La parte del modelado de la estructura escala en el túnel de viento, los materiales y demás tienen que ser compatibles con los de la estructura real, o cómo se manifiesta? no, 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 como hemos visto, los materiales también están a escala, si como vemos, el material, ya les he dicho que no es simplemente una maquetita, si, a ver, vamos a volver a ver, cuando entra el túnel de viento, obviamente, están a escala, el material, el, el E, si vale el término, a ver, a ver, yo hice, vamos a ver, también hice sobre aerodinámica en fuentes, por si acaso, mi tesis, entonces, vamos a ver, vamos a volver a ver, básicamente, pero aquí, a lo que dice su compañero, por si acaso, aquí, la escala geométrica es a 250, el material también tiene que estar, el E, si vale el término, para simular el hormigón, en definitiva, normalmente, hay algunos elementos que tienen, plásticos, en fin, hay algunas cosas que evidentemente acompañan, no solamente es una maqueta, también, la parte del material tiene que estar a escala, hay algunos materiales que entran en eso, lo mismo, la velocidad del viento no es lo que hemos visto, 45 segundos, es una sexta parte, obviamente, esto ya es, como podríamos decir, una especialidad dentro de la ingeniería, hacer los modelos a escala, es otro de los temas que no es tan sencillo para nada, en definitiva, esta es otra especialidad, lamentablemente, como les digo aquí, hubo, hay esos dos tesistas que realmente lo han hecho muy bien, excelente, en definitiva, pero, yo no sé, pues, cuál es el espíritu, la razón, el que está a cargo, puta, no la sabe ni para qué es el viento, puta, no, no, es una tragedia, definitivamente, se está apoyando solo, podríamos haber hecho todos estos modelos, porque la única forma, como les dije, por ejemplo, yo de la parte de vibración, claro que, por muy, quien venga, no me mueve, porque uno, una cosa es palparlo, y otra cosa es leerlo, pero, a lo que dice su compañero, es modelo, todo es a escala, por si acaso, todo es a escala, todo lo que se hace acá, por supuesto, es a escala, tanto el modelo, geométrico, como el material, están a escala, todo es a escala, usted, no, 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 este es gente especializada, como hemos visto, para este proyecto, simplemente, ¿cuánta gente se ha metido?, ¿se enseño?, no, 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 para nada, no es sencillo, no voy a decir aquí, no, mentira, eso no lo hacen, hay, hay que tener conocimiento, básicamente, y reitero, ustedes, me imagino que en hidráulica y demás cosas, han llevado, solamente que cae la parte de la densidad, en vez de agua, lleva aire, simplemente cambia la densidad, para ver si está un flujo turbulento, flujo laminar, en fin, todo ese tema, lo ideal, insisto, es que estemos en el flujo laminar, básicamente, pero la pregunta, obviamente, escala todo esto, sencillo, no, no, no lo va a hacer, porque, reitero, este es, otro, como podríamos decir, especialidad, en la parte de la ingeniería, alguna otra pregunta, bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos por acá, vamos a continuar, mañana, por si acaso, vamos a ver otra, otra solicitación, de, de un edificio, unos mexicanos, que particularmente, a mí, no me convencen mucho, pero sirve, sirve para muchas cosas, vamos a ver mañana, otra, otra presentación, si no hay preguntas, lo dejamos por acá, eso es todo por ahora, simplemente, para abrir un poco más, la mentalidad de ustedes, respecto al comportamiento, de un edificio, esbelto, básicamente, ok, de mi parte, eso es todo, que tengan buenas tardes, nos vemos, mañana, en clase, de un edificio, Gracias.